Estoy presionado por la capacidad de organización y por el trabajo de las comisiones. Aquí están representados cuatro departamentos, más de 15 municipios. El corazón de Honduras, Francisco Barazán, Olancho, hermanados en este gran proyecto universitario. Dando muestras que la ruralidad quiere educarse, que los jóvenes quieren educación, que los jóvenes quieren aprender pero necesitan oportunidades. Esta es una muestra, aquí están los jóvenes, la mayoría de colegios, de nuestra institución, diciéndole al país que necesitan más espacio, más condiciones para poder formarse como ciudadanos y para ser personas de bien. Doctor, han llegado ya una buena cantidad de representantes de varios municipios de esta región. Me imagino que esto muestra, como lo dijo usted, la importancia que le está dando a este proyecto. Podemos ver las diferentes comisiones de los municipios de Olancho, del sur de Lloro, de Francisco Barazán, de Paraíso. Hermandados, hermanados en este gran proyecto educativo donde Guaymaca se constituye en el epicentro de este gran proyecto universitario. Felices, un día impresionante. Ayer estuvo lloviendo, pero hoy nos han regalado este hermoso día para poder compartir con la juventud hondureña, que es la llamada al presente y al futuro para direccionar el quehacer de este país. Señor, ¿un logro más para la Universidad Nacional de Agricultura con sede en el municipio más grande y más bonito de Centroamérica, como es Catacama? Bueno, esto es un proceso de hermanamiento entre pueblos. Cuando las bases están dispuestas a hacer trabajos conjuntos, esto es posible. Esta es una muestra de ese hermanamiento entre municipios, entre regiones, donde Guaymaca se constituye hoy en un municipio hermano, en un municipio aliado, del cual también muchos municipios cercanos a este van a ver en Guaymaca esa gran oportunidad y esa gran opción de apostarle a la educación superior de un pueblo. ¿Se le llama Proyecto Cinco Estrellas? ¿Por qué, señor rector? Bueno, ahora son seis. Ahora se llama 6CR porque se agregaron otras regiones. Queríamos emular las estrellas de nuestra patria, de nuestra bandera, pero hoy hemos superado incluso esa expectativa. Este es el cuarto centro en el cual hacemos lanzamiento oficial. Nos queda pendiente La Mosquitia y Colón. Y hoy también llegan delegaciones de Troje, donde tenemos el otro centro regional, para que poco a poco, todas estas regiones, desde Lempira, La Paz, El Paraíso, Colón, gracias a Dios, Olancho, Francisco Morazán, se hermanen en una iniciativa de esta magnitud y sin duda que en la medida que haya un comité local, haya una condición local que le apueste a estas iniciativas, no hay nada que pueda detenerla. Doctor, el apoyo de las municipalidades, ¿cuál ha sido? Impresionante. El alcalde municipal al frente de esta iniciativa, como lo están haciendo en otras regiones, sin el apoyo de las corporaciones municipales y las comisiones que se integran, sería difícil que la universidad sola pudiera hacer todo este tipo de actividades. Pero pueden ver este marco impresionante. Los hondureños somos capaces de hacer cosas buenas. Los hondureños somos capaces de emprender proyectos grandes. Grupos de profesionales de Guaymaca que se han unido, que han sido visionarios, que han visto a 10, 15 años esta región con otros ojos. Y Catacama es un reflejo de ello. La universidad tiene muchísima influencia en la ciudad y sin duda que este centro universitario tendrá muchísima influencia en esta ciudad de Guaymaca.